A mis reinas chulas, soy Eli Guerra, les quiero desear la mayor felicidad en estos 15 años que ya tienen juntas y que además nos hacen reír, llorar, gozar y sobre todo burlarnos de la política de nuestro país. Por favor, sigan igual, las amamos, las respetamos, les agradecemos el sentido del humor en un momento tan delicado que vivimos los mexicanos, las queremos muchísimo y felicidades. Soy Eli Guerra.